Un poquito de la historia más reciente que es, aunque parezca que no, pero es reciente, son solamente 200 años. ¿Qué son 200 años? Que son dos siglos de vida de la Carta Magna Española promulgada en nuestra capital. Bueno, pues tan joven como nuestra Constitución, la Constitución de Cádiz, que tiene tan solo 200 años, también es nuestra concejala de juventud, precisamente. Carmen Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Yo no tengo 200 años. No, hombre, evidentemente. Queda patente y a la vista que no. Pero bueno, que Carmen cuando los tenga, ojalá, que no ninguno vamos a ver otra vez, estará igual de guapa que está siempre. Muchas gracias. Bueno, como concejala de juventud y con una Casa de la Juventud que recientemente inaugurada, flamante, como ella sola, y que hierve en actividades, ¿no, Carmen? Pues sí, la verdad es que llevamos ya casi seis meses, cinco meses exactamente, dentro de la Casa de la Juventud, pues con muchísimas actividades. Hemos hecho un largo recorrido, pues para que los colectivos, asociaciones, organizaciones, entidades, incluso administraciones, conozcan la Casa de la Juventud. Y en ello estamos, y sobre todo estamos haciendo un gran trabajo para que para el próximo curso, pues comencemos la vida de la Casa de la Juventud, pues con mucho más frío del que tenemos en estos momentos, que ya es mucho. Y que hemos realizado además actividades muy distintas, muy diversas, y sobre todo, bueno, ya te digo que esta primera etapa es en la que estamos sobre todo dando a conocer la Casa de la Juventud. Una Casa de la Juventud que además se ha reformado no solamente en lo que es su apariencia física, también estructuralmente, dándole nuevos contenidos y de forma mucho más funcional. Claro, estos tres años de tener la casa cerrada y de no tener un sitio fijo donde realizar las actividades nos ha permitido, lo primero es conocer otros espacios de la ciudad, en los cuales hemos desarrollado este tipo de actividades, y lo segundo es, tranquilamente, en estos tres años hemos pensado bien lo que teníamos, lo que queríamos y cómo proyectarlo. Y en eso hemos trabajado y en eso nos hemos centrado durante estos tres años. Y la verdad es que tenemos la casa que queríamos, hay cosas evidentemente que podríamos mejorar y que las vamos a ir mejorando poco a poco, y sobre todo estamos en esas actividades que queremos ofrecer en ese tipo de casa que es la que queremos que los jóvenes sepan que está ahí, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es hacer una Casa de la Juventud para la Delegación y lo que no tiene ningún sentido tampoco es dejarnos morir, ¿no? El estar allí, tenemos un sitio nuevo, tenemos la casa perfecta, pero si no la damos a conocer y si no trabajamos en ello y si no ofrecemos a los jóvenes las alternativas que ellos quieren, evidentemente se nos va a quedar la casa en nada. Con lo cual, en eso estamos trabajando y eso es lo que queremos. Hemos tenido, como te decía, un trabajo muy intenso y nos hemos dado a conocer a todos los colectivos, en este caso juveniles de la ciudad, a todas las asociaciones de vecinos también hemos llegado, también hemos llegado a los centros educativos. Hicimos una convocatoria que la verdad es que nos sorprendió mucho la asistencia de muchísimos directores de los centros, directores y directoras de los centros escolares de nuestra ciudad. Y de esa reunión han salido muchísimas ideas y sobre todo la comunicación directa que antes no la teníamos y que muchas veces nosotros cuando mandábamos los papeles o los correos electrónicos sabíamos que ese correo se quedaba ahí. Y bueno, pues hemos intentado y hemos encontrado una persona de contacto, un coordinador que será al que le llegue toda esa información y la que se encargue de trasladarla a los alumnos para que sepan qué es lo que vamos a realizar durante los siguientes meses. Y lo que queremos sobre todo y lo que vamos a poner en marcha es un programa para que todos los centros escolares pasen por la Casa de la Juventud como fin último, pero teniendo otro tipo de actividades anteriormente, como conocer tu ayuntamiento o como un curso de primeros auxilios o como una charla sobre igualdad de género. Hemos intentado, pues dentro de toda la variedad que tenemos dentro de nuestro ayuntamiento, pedirle ayuda a todos los compañeros y poner en marcha ese proyecto para el próximo curso. Muchas de las actividades que, es lo que te iba a decir, que han estado dispersas por muchos lugares de la ciudad durante estos tres años se van a aglutinar ahora dentro de la Casa de la Juventud. Ese éxodo que han tenido las actividades ha servido también como rodamiento, se puede decir, para potenciar muchas de ellas y para poder incluirlas o encardinarlas, sean interactivas, por así decirlo, dentro de lo que es el funcionamiento de la Casa. Claro, evidentemente no todos nos lo vamos a volver a traer a la Casa porque también hemos visto el éxito de muchas de las actividades y que hacen falta otros espacios. Lo que sí que tenemos ahora mismo es una casa que en invierno se puede utilizar al 100% y que cualquiera de las actividades que se pueden hacer en la calle en invierno, que se te puedan llegar a estropear por la lluvia, por el viento, las puedes traer a la casa. Y en verano, evidentemente, vamos a mantener, por ejemplo, algunas de las actividades fuera. Las noches de teatro es una actividad que apetece hacerla en la calle y en verano mucho más. La Casa de la Juventud es un sitio muy apetecible, pero bueno, existen otros sitios de la ciudad que también son muy apetecibles y te digo que las noches de teatro es uno de los espacios que vamos a mantener fuera de la casa, sobre todo. ¿En el foso de las puertas de tierra? No. No me digas. Pues me encantaba ese sitio. Sí, pero hemos buscado un sitio... ¿Mejor? Yo creo que sí. Tenemos ahora mismo una zona recién inaugurada, que es un espacio espectacular, que es el nuevo Parque de Astillero. Hombre. Que si no lo has visitado, visítalo porque es una maravilla. He estado. Es preciosísimo. Todos los días recomiendo a todo el mundo que vaya al nuevo Parque de Astillero. Pues sí, y ese parque tiene tres zonas, como todos sabéis, una zona que es libre y otras dos que están cerradas, pero que todo es jardín. Y entonces, en una de las zonas hay un pequeño escenario con sus asientos y todo lo demás, y creemos oportuno recoger ese espacio para esta actividad de la ciudad. O sea, también tenemos que ser. Hemos ido cambiando año tras año y, bueno, hay que innovar, ¿no? Y yo creo que es importante también el ir cambiando y el ir dando posibilidades a las actividades que tenemos. Y yo creo que este nuevo Parque de Astillero es un buen sitio. Ya te lo he chivado, ¿eh? Es un buen sitio para desarrollar las noches de teatro durante este año 2012. La verdad es que lleva razón, porque si el pasado año, te acuerdas que te lo comentaba, que me parecía excepcional el escenario, nunca mejor dicho natural, del foso de Puerto Tierra, porque eso fue, además, fue un éxito rotundo. De mucha gente que se quedaba afuera sin poder, a pesar de que la entrada era libre, de poder bajar y asistir allí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que, además, funcionalmente es mucho mejor porque la facilidad de aparcamiento es mayor en esa zona que la puerta de Puerto Tierra. Hemos ido cambiando de espacios. El primer espacio que tuvimos fue el patio medieval del Pópulo, ¿vale? Que solo tenía… Se quedó pequeño. Se quedó muy pequeñito. Eran 120 localidades las que teníamos y las que poníamos a disposición de los ciudadanos. Y se nos quedaba muchísima gente en la puerta. Cambiamos al foso de las Puertas de Tierra, porque, además, es un sitio muy agradable y muy apetecible para hacer este tipo de actividades. Pero también se nos queda un poquito pequeño. Entonces, bueno, este nuevo escenario de la ciudad, pues cuenta con 400 plazas. Y, bueno, es un sitio que yo creo que va a funcionar bastante bien y que, además, es un espacio que hay que aprovechar y hay que darle poco a poco vida. Ya vimos y hemos visto todos que durante este fin de semana pasado, que ha sido la inauguración, pues ha tenido una vida muy intensa y que han sido muchos los ciudadanos que se han pasado por allí. Incluso, haciendo tiempo de playa, el sábado y el domingo, realizamos actividades para niños allí en el Parque de Astilleros y estaba lleno. O sea que sabemos que es un espacio muy especial y que creo que las noches de teatro van a estar muy bien situadas en el nuevo Parque de Astilleros y van a tener el mismo éxito, esperamos, que en las ediciones anteriores y que en los espacios anteriores. En ese auditorio para 400 personas, además cubierto, por otra parte, que las noches de relente de humedad, pues va a permitir que la humedad no nos caiga encima. Y, además, que cuenta con algo importante que es infraestructura, que no tenía, por ejemplo, el foso de las puertas de tierra, infraestructura que había que montar íntegramente, como esa instalación eléctrica, como ese escenario. También esas cosas son las que hay que pensar, no hay que abaratar costes de alguna manera y, bueno, tenemos este espacio porque no lo vamos a utilizar. El foso de las puertas de tierra teníamos que tener el escenario, las sillas, montar, desmontar, bueno, que es un trabajo importante y que, además, eso, evidentemente, supone un coste. Entonces, bueno, este parque de astilleros tiene muchas posibilidades y las queremos aprovechar. Y, sobre todo, ahora que, bueno, que está recién inaugurado, que está tan nuevecito, tan bonito y que, bueno, que yo creo que va a funcionar muy bien. Es una auténtica maravilla de parque, ese segundo pulmón verde con el que cuenta la ciudad después del Parque Genovés. Es mayor, creo que es mayor que el Parque Genovés, son 36.000 metros cuadrados con los que cuenta el parque, por tanto, se convierte en el mayor parque que ha tenido y que va a tener Cádiz en toda su historia. Y que recomiendo una vez más que vayan a verlo porque es una auténtica maravilla, particularmente cuando ya la tarde va cayendo, es una auténtica delicia. Y a primera hora de la mañana, es una auténtica delicia, todo el día, hombre, lo digo por aquello del calor, a las 3 o las 4, hay que son las cubiertas. Pero cuando esa arboleda y esa vegetación esté ya crecida, frondosa, va a ser una auténtica maravilla. Sí, ya lo es, poder pasear por allí es una delicia. El otro día que estuvimos en la inauguración y que después estuvimos pues hasta las 10 y media, 11 menos cuarto, que estuvimos allí dando una vueltecita. Una vez que está aquello todo a oscurita, se está súper a gusto, ahí corre una bresita muy apetecible porque además está al lado del mar. Y yo creo que es un espacio de verdad, que merece muchísimo la pena, que además es una suerte que podamos contar con él, que es un pulmón importante de nuestra ciudad. Y como bien decía, es el único que va a poder tener la ciudad porque en nuestra ciudad ya ha crecido todo lo que podía crecer. Y no vamos a tener otro espacio como este, con lo cual tenemos que cuidarlo, que es muy importante, que es un espacio de todos. Que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo y sobre todo que hay que tener mucha conciencia cívica de que el material urbano, todo el mobiliario urbano aguanta, pero hay que tenerlo muy cuidadito y no hay que ser bruto, sobre todo para que muchas generaciones puedan disfrutar de él y con el mantenimiento se pueda aguantar. Y sobre todo en estos tiempos de crisis, el vandalismo y todas esas cosas las tenemos que dejar atrás y tenemos que cuidar lo que es nuestro. Y este parque de astillero es más nuestro que nada. Es un mobiliario urbano que está pensado y concebido para estar al intemperie y soportar las inclemencias del tiempo, pero no para el vandalismo. Que ojalá y que, como hemos comentado, se cuide, como decía nuestra alcaldesa cuando se inauguraba el viernes, que se cuide por favor el parque porque ha costado una inversión fortísima de dinero, de dinero público de los vandalones que se ha hecho allí para mantenerlo y cuidarlo. Y además es importante que ayer concretamente leía en la prensa que la propia Asociación de Vecinos de Astilleros ha pedido el cuidar el parque y han pedido igualmente que no vayan los perros. Hay una zona delimitada para ellos que se va a habilitar por parte del ayuntamiento con bolsitas para los canes, para los perros, pero piden que por favor no acudan allí porque va a haber una presencia masiva de familias, de niños particularmente y se quiere preservar naturalmente el parque. Todos tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos evidentemente y los propietarios, o en este caso los dueños de perros, tenemos que ser muy cuidadosos con todas las cosas que hacen los animalitos y sobre todo no dejarlos sueltos porque se meten en el césped, te rompen las plantas, te hacen boquetillos, las heces también se quedan por allí. Entonces tenemos que ser todos muy cuidadosos porque los espacios hay que cuidarlos y muchas veces tenemos que ser más conscientes de que es dinero de todos, que es dinero de los gaditanos, que es dinero público, que se ha invertido, que es una inversión, que no podemos olvidar que es una inversión y que es para todos y entonces entre todos tenemos que ser capaces de cuidarlos. Yo lo veo como si fuera tu casa y todos tendríamos que verlo como si fuera parte de tu casa. O sea, tú cuando compras algo nuevo o cuando tienes algo muy antiguo y le tienes mucho cariño o sabes que no puedes comprar otro o cuando son tus cosas las cuidas, con lo cual tenemos que ser conscientes y cuidar lo que es nuestro y en este caso el parque de Astillero tiene que ser parte y tiene que formar parte de la casa de todos los gaditanos. Así debe ser y que va a tener ese estreno estelar de las noches de teatro, de este verano ya inminente en Cádiz y que va a ser en ese auditorio flamante, auditorio del parque de Astilleros. También va a haber durante todo el año y particularmente en verano, bueno, pues va a haber una interrelación de actividades dentro de lo que es el auditorio y el propio parque y de ahí la báscula por una parte y el parque de Astilleros van a tener una relación. Sí, ya la han tenido, han empezado a tenerla. Han empezado. El viernes vimos en la inauguración que tocaron dos grupos, uno de ellos, el primero que fue Made, son usuarios de la báscula, son unos jóvenes que tocan además de manera maravillosa, que llevan bastante tiempo, casi desde el principio y que estamos encantados con su colaboración. Y bueno, la intención es que ese parque de Astilleros y la báscula tengan una relación muy especial y pueda haber allí conciertos y demostraciones pues continuamente. En eso estamos trabajando ahora mismo y bueno, yo creo que es algo importante porque hemos trabajado y venimos trabajando durante todo este tiempo, desde que se creó la báscula, en darle espacios a los jóvenes, no solamente ya que lo tienen para ensayar y para grabar y para hacer pequeñas demostraciones, sino buscarles espacios también pues para poder tocar su música en directo, que es algo bastante importante. El Música Joven en Vivo, que presentaremos la semana que viene, en la báscula también. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues nos hace ver que la báscula tiene vida propia y además, el otro día lo hablaba con el coordinador, ahora tenemos dos joyas, que una es la báscula, que ha sido nuestra joya durante los últimos dos años y medio que llevamos abierto, y ahora es la Casa de la Juventud, un espacio por el que han pasado muchísimos jóvenes ya y que queremos que sigan pasando. Esos dos espacios tienen que tener también una relación que va a ser importante y que la semana que viene tendremos un concierto en la Casa de la Juventud, nuestro primer concierto, pero por supuesto la báscula tiene que seguir generando pues todo ese tipo de actividad. Y el Parque de Astilleros es un espacio maravilloso pues para generar actividad musical en este caso, así que en ello estamos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta que pongamos en marcha pues esa serie de conciertos en el Parque de Astilleros para todos los jóvenes que tocan en la báscula. Va a tener una, por tanto, utilización y se va a buscar la rentabilidad social y al auditorio del Parque de Astilleros y aunque se sigan haciendo los conciertos que hay fines de semana los sábados en la báscula, es evidente que la capacidad es en la limitada que hay de asistencia de público y por tanto muchos de ellos, y aprovechando el verano, van a salir hacia el auditorio del Parque de Astilleros. Claro, van a salir tanto al auditorio como a distintos espacios también que estamos gestionando que se presentarán, como te decía antes, la semana que viene. Es que yo creo que es importante, es básico y además es necesario, ¿no? El ofrecerle, es como si plantáramos una tomatera, por ejemplo, y después no la cuidáramos, no la regáramos, no le pusiéramos el palito, no le cambiáramos el recipiente, no la estaríamos dejando crecer. Y eso es lo que no podemos hacer. Hemos creado la báscula, tenemos el espacio, los grupos surgen como, bueno, con una facilidad impresionante, como no vamos nosotros a ofrecer, ofrecerle las alternativas, sobre todo porque al ser grupos jóvenes les cuesta mucho más trabajo el encontrar espacios donde tocar y tenemos también que ser un poco conscientes de eso, ¿no? De que al ser grupos tan jóvenes, pues no todo el mundo en los locales pues acepta esta juventud y entonces tenemos nosotros también que ser un poquito, abrir esas puertas y ofrecerles a los grupos espacios donde tocar. Por supuesto que sí. Además, una juventud que está a punto de finalizar el curso, estamos en la semana en la que finalizan las clases, ahora están los chicos y chicas en selectividad que finalizan el viernes, comenzaron ayer, y una juventud que a partir de la próxima semana está de vacaciones. Prácticamente la primera, 8 o 10 días de julio, una vez finalizada la prescripción en la universidad o ya la terminación de los exámenes por completo, necesitan actividades y hay muchas por parte de la Delegación Municipal de Juventud que tú presides que hay ofertadas como cada verano para ellos. Claro, hemos intentado y seguimos intentando ofertar el mayor número de actividades porque lo que queremos es ofrecer ocio a los jóvenes de nuestra ciudad. La casa es un espacio que se puede utilizar para muchísimas cosas. Yo no sé si tú la conoces algún día, si te quieres pasar por allí, te la enseño sin ningún problema. Estuve una vez, pero estaba en obras. Ah, que no estaba nada bonita. No, pero bueno, se veía más, pero me apetecería ir un día para conocerla. Y además, sobre todo, pues para ver el cambio y las posibilidades que tiene. Vamos a habilitar, hay una sala de estudio, la tercera planta es una sala de estudio para los jóvenes que ahora mismo se está utilizando y que, bueno, la habilitaremos también, por supuesto, en los meses de julio y agosto para todos esos estudiantes que necesiten un espacio donde poder concentrarse tranquilamente y viendo además, pues en este caso es la Universidad de Cádiz la que cierra algunos de sus espacios, pues nosotros queremos dar ese apoyo también a los estudiantes y abriremos en un horario especial las salas de estudio de la Casa de la Juventud para su utilización. Tenemos otros espacios como el Meeting Point, como la Plaza Joven, que queremos que sean los puntos de encuentro y, por supuesto, otro tipo de actividades, de talleres que se van a realizar durante el verano en la Casa de la Juventud. Pero mantendremos otras actividades, como te decía, fuera de la casa. El Música Joven en Vivo lo tendremos fuera de la casa y también dentro. Las noches de teatro, las que vamos a realizar en el Parque Castillero, pues serán una de las actividades de fuera. Ese cine en familia lo vamos a seguir manteniendo en ese punto neurálico de la ciudad que es entre el Paseo Marítimo y la Avenida Principal, en el Colegio San Felipe Neri, y al cual le agradecemos, como siempre, pues esa facilidad para tener sus espacios abiertos hacia... Si es que se va Javier, por cierto. No toques ahí, que es un tema sensible. Lo sé, lo sé. La verdad es que estamos... Bueno, sabemos que tenemos las puertas abiertas del Colegio San Felipe Neri, pero la verdad es que para nosotros es una... No es una pérdida porque él no se va nada más que al otro lado del Atlántico. Claro. Pero bueno, para nosotros, y sobre todo por la facilidad en la comunicación, por la cercanía, por la cantidad de momentos que hemos tenido durante estos cinco años... El valor de la persona de Javier Anza. Exactamente, exactamente. Pues la verdad es que para nosotros es algo, pues, complicado. Se nos está haciendo... Se nos está haciendo complicado. Pero bueno, estoy segura, y como me han dicho, que el nuevo director pues también va a ser una persona igual de competente que Javier, aunque es muy complicado, porque Javier es una persona muy completa en todos los sentidos, con una mente muy abierta, con un sentido de ciudad importantísimo, que es algo que además nos ha transmitido a nosotros por parte de su colegio y él como persona, y la verdad es que lo vamos a echar mucho de menos a Javier Anza. Pero bueno, estoy segura que en La Habana, su próximo destino, cuando se vaya de allí le va a pasar... A ellos le va a pasar lo mismo que a nosotros en estos momentos. Se nota mucho la ausencia, en este caso, de una persona como él, que nos ha aportado tantísimo. Javier convirtió los muchísimos años que ha estado al frente del colegio de San Felipe, ha convertido unas instalaciones, más que un centro educativo, ha sido un centro abierto a la ciudad por completo. Totalmente. En San Felipe se han hecho todo tipo de actividades, nadie ha habido, en Cádiz, absolutamente nadie, ningún colectivo que haya llegado con un proyecto y haya dicho no, jamás. Allí se ha hecho de todo. De todo. Con lo cual San Felipe se ha convertido, como digo, en un centro social de la ciudad, una instalación más de la ciudad donde puede llevar a cabo actividades, y allí pues me imagino que este próximo año, ya de carácter que viene con la nueva dirección, pues el Salón Manga tendrá su actividad, lo tendrá todo, supongo. Claro, y además a mí me resulta muy curioso que pudiéramos hacer el Salón Manga, que además pusimos en la entrada, que yo me acuerdo que el primer año me decía me van a echar de la congregación. El decorado en la puerta del colegio. Que era una iglesia, en este caso japonesa, pero en la puerta de un colegio me decía... Pero es que le gustaba y todo. Sí, sí, sí. Y se lo veía desde la calle, me encanta. Además, él es de las personas que más ha disfrutado con todas las actividades que hemos llevado a cabo en el colegio San Felipe Neri, entonces así es muy fácil trabajar. Bueno, tanto él y su persona de confianza, que es Juan Jesús, que además es una persona encantadora, es un trabajador incansable y que siempre ha estado al lado de Javier y que hemos tenido de verdad momentos muy divertidos y nos hemos reído muchísimo en esas instalaciones. y bueno, hay que agradecerles pues toda esa labor que han hecho. Ya te digo, mientras yo he sido concejal, que han sido los últimos cinco años, mientras he llevado la delegación de juventud, a mí nunca se me han cerrado las puertas del centro educativo, nunca, jamás. Y yo recuerdo además el primer día que fuimos con todos los proyectos para decirle, mira, tenemos esto y tenemos esto. Y en ningún momento nadie nos dijo que no, todo lo contrario, los vamos a ver, los vamos a estudiar. Y la respuesta fue enseguida además, sí, 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 sí a todo. Y aquí tenéis el colegio San Felipe Neri abierto para lo que queráis. Y la verdad es que es una satisfacción importante y sobre todo es ver el compromiso de una persona con una ciudad, que es algo importantísimo. Que muchas veces los centros escolares entiendo que además están hasta arriba de sus actividades, de todo lo que conlleva pues tener un centro educativo. Y en este caso el ver la apertura de este centro hasta hacia nuestra ciudad y hacia todas las actividades que hemos realizado, ha sido pues algo muy satisfactorio. Y que, ya te digo, nunca vamos a tener palabras de agradecimiento para la figura del director de San Felipe Neri, pero también para la figura de Javier Anso. Y por supuesto otro hombre que es el superior de la comunidad marianista, que es Ignacio Sánchez Galán, con el que también se contaba y decía sí a todo. Dice que le parecía magnífico y estupendo que un centro educativo se fuera multifuncional y pudiera albergar tanta cantidad de actividades que le daban vida al centro, por otra parte. Y además es que siempre que hemos llegado nos han abierto las puertas y además con cariño. Es decir, que en ningún momento nos hemos sentido extraños, ¿vale? En casa extraña, todo lo contrario, hemos sentido el colegio, nuestro colegio, porque yo además soy antigua alumna de San Felipe Neri, lo hemos sentido como nuestro. Y los trabajadores de la Delegación de Juventud, todos los técnicos se han sentido como en su casa y los han tratado como si fuera uno más. Entonces, ya te digo que para nosotros es algo, y la relación que se ha abierto con el centro es muy especial y hay que por supuesto que agradecérselo a Javier Anzó y por supuesto a todos los marianistas que tan amablemente han abierto las puertas de su casa. Y además en momentos muy duros que yo recuerdo que uno de los salones manga coincidió con la muerte de uno de los alumnos del colegio San Felipe Neri y aún así seguimos adelante y no nos pusieron ninguna traba y todos fueron facilidades. Y eso es un momento duro para un centro educativo, evidentemente. Y hay que agradecerle pues toda esa labor, ese esfuerzo y ese cariño con el que nos han tratado. Seguro que lo ha dejado ya alguna consigna al nuevo director que llegue a decirle oye, que cuando vengan de aquí de la Delegación de Juventud sé que aquí hacen muchísimas actividades, que sí, que esto se va a seguir y seguro que va a continuar adelante. Una juventud, la gaditana, que tiene la fortuna y tiene la facilidad de poder disponer, como ha dispuesto, como ha tenido la oportunidad de disfrutar pues del salón manga, por ejemplo, o del cine club, el cine forum que se hace en el colegio San Felipe. Otras muchas actividades, aparte de la báscula, ahora el centro, el parque de astilleros con su auditorio. En definitiva, como digo, de muchas cosas porque con la juventud hay que reinventarse todos los días, porque hay actividades que funcionan que son esperadas, pero hay otras muchas que hay que ir ofertándolas cosas nuevas que darles. Hombre, por supuesto, y además eso es un trabajo que tenemos que hacer desde la Delegación. Es que la juventud es algo que está en continuo movimiento y los que son jóvenes hoy mañana ya no lo son. Y los que no son jóvenes hoy mañana no lo pueden ser, por edad. Entonces, bueno, hay que estar en continuo movimiento, hay que saber las tendencias, hay que ir innovando continuamente. Y entonces, para eso es primordial el contacto con las asociaciones juveniles existentes en la ciudad. Que sí hay que decir que ya tenemos nuevos jóvenes en el hotel de asociaciones que tenemos en la Casa de la Juventud, que además estamos dentro de la instalación completa. Bueno, tenemos dos tipos de instalaciones. Las instalaciones que no hace falta pedirlas y a las que te puedes pasar para echar el rato, que es el Meeting Point, el punto de encuentro, que tienes tus tres consolas, la Xbox, la Play y la Wii, si no me equivoco, juegos de mesa, una televisión para ver la tele cuando quieras, o un futbolín en el que puedes estar allí tranquilamente. También tienes un espacio totalmente libre, la Plaza Joven, que lo que hemos querido crear en ese espacio físico es una plaza. Realmente, tenemos nuestros bancos, le agradezco además a Mantenimiento Urbano esa accesión de esos bancos preciosísimos, que nos los van a traer ahora también individuales para poder montar lo mismo que hay en el palillero, esos bancos así en un... Para formar tertulias, corros. Exactamente. También hay que agradecer a la delegación de Parques y Jardines que nos hayan cedido una serie de plantas con las que estamos haciendo unos maceteros para darle vida realmente a esa plaza, para que sea como una plaza más. Con sus plantas, con sus bancos, va a tener Wi-Fi con muchas de las plazas de la ciudad, con lo cual es un espacio que pueden utilizar también los jóvenes para irse allí a conectarse a Internet. Y después, otro espacio libre es la tercera planta, que es la sala de estudio, que tampoco hace falta solicitarlo. Esos son los espacios libres y después tenemos los espacios que sí hace falta solicitar. Por ejemplo, la sala de exposiciones que tenemos al principio, una sala que ahora mismo tiene a la Escuela de Bellas Artes con su curso de mobiliario, que aquello está preciosísimo y que son todos los distintos muebles que han realizado los alumnos durante todo el curso y que su exposición final la han hecho allí. A través de esa exposición hemos llegado a conversaciones con los distintos profesores de la Escuela de Bellas Artes y, por ejemplo, les vamos a ceder una de las paredes internas de la Casa de la Juventud, una que está colindando con el Meeting Point, para poder hacer las prácticas del curso de graffiti. También los alumnos, en este caso de interiorismo, nos van a echar una mano para decorar el Meeting Point y será un proyecto para el curso próximo. Y los de mobiliario también nos van a hacer algunas piezas para utilizarlas dentro de la sala de exposiciones. Con lo cual, estamos encantados con estas nuevas relaciones que vamos adquiriendo una vez abierta la Casa de la Juventud. Esa sala de exposiciones es un espacio. Después, en la primera planta, tenemos la sala de informática, en la cual hay 18 ordenadores, una pizarra digital, todo además material muy nuevo y, además, internet en toda la sala, con lo cual se pueden hacer, como se hicieron en el día friki, campeonatos entre los distintos ordenadores, algo muy divertido, pero también se pueden hacer cursos de informática o cualquier otra cosa relacionada con la misma, con las nuevas tecnologías en este caso. Eso es un espacio que sí que hay que pedir. Igual que el Hotel de Asociaciones, que es un concepto nuevo que quisimos incluir dentro de la Casa de la Juventud, y es que en la antigua Casa de la Juventud teníamos asociaciones que estaban en distintos espacios. ¿Y qué era lo que nos pasaba? Que si las asociaciones traían material, pues no podía entrar después ninguna otra asociación, porque, bueno, ya tenían el material, se podía estropear, se podía... Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un espacio que se llama Hotel de Asociaciones, en el cual los jóvenes tienen la posibilidad de, en su taquilla, guardar todo su material. Cuando van a sus horas que ellos han solicitado, dependiendo de las actividades que quieran hacer, cogen el material de la taquilla, utilizan la sala, después lo guardan y equipa y luego gloria, con lo cual puede entrar otra asociación después y ese espacio queda totalmente libre para el resto de asociaciones. Pues en ese hotel de asociaciones ya tenemos distintos colectivos, uno de ellos además nuevo, de ahí viene lo que te quería comentar, incluso las asociaciones juveniles, que las tenemos de toda la vida y que las hay, que llevan funcionando muchos años y que sabemos que están ahí y que van a seguir trabajando, pero también las hay de reciente creación, porque los gustos van cambiando y los jóvenes van necesitando otro tipo de colectivos. Así que esos son los espacios que cedemos a todos los jóvenes. Después hay varias salas de uso múltiple, que las hemos querido llamar así, porque hemos evitado en la Casa de la Juventud ponerle título a nada, ¿vale? Para evitar así el tener que estar quitando o poniendo cosas, con lo cual cualquier sala se puede utilizar para cualquier cosa y la verdad es que estamos encantados con todas las actividades que hemos realizado. Se han quedado los escabús de Andalucía a dormir en la casa, han venido jóvenes de toda España al Chaminando, que es una actividad que realiza el Colegio San Felipe Neri, pues estuvieron allí porque ese día llovía y querían ir al Parque Genoves, con lo cual no podían y se vinieron a la Casa de la Juventud. Hemos tenido distintos colectivos y centros educativos que ya se han querido pasar por la Casa de la Juventud, por ejemplo, la Institución Provincial Gaditana o también el Columela. También, por ejemplo, colectivos como CEPA que hacen distintas actividades, en este caso con reclusos dentro de la Casa de la Juventud. Es decir, que vamos continuamente dejando las instalaciones porque lo que queremos es, por supuesto, ofrecerle a los jóvenes gaditanos y darle vida. Mañana, por ejemplo, que después, por lo que tengo entendido, vendrán por aquí a contar cuáles son las actividades. Mañana estará la Escuela de Danza de la Tourné que van a realizar su fin de curso allí. Pues nuestra casa está abierta a absolutamente todo. Hemos realizado jornadas de juegos de mesa. Este viernes realizamos una actividad que está dentro de un circuito a nivel nacional que va a ser muy interesante, que es lo de la noche más larga a la noche más corta. Es decir, nos estamos moviendo y lo que queremos es, sobre todo, ofrecérsela a los gaditanos y a los jóvenes gaditanos para que disfruten de ella porque es suya. No es ni para mí, ni para los técnicos, ni para el ayuntamiento físico, sino es para los jóvenes. Y en eso estamos trabajando y eso es lo que queremos ahora mismo. Y todos aquellos jóvenes que estén escuchando y digan, bueno, ¿y qué horario tiene de funcionamiento la Casa de la Juventud? Porque, claro, no todos los horarios o todo el mundo se puede adaptar. Hay jóvenes que una vez finalizado el curso escolar, pues trabajan, aprovechan el horario para poder trabajar, buscarse un dinerillo, tienen media jornada libre o tienen la jornada entera libre y se quieren ir ahí tranquilamente a echar el día. ¿Desde qué horario? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Mira, otra cosa que hemos ganado con la nueva Casa de la Juventud es, uno, en el tema del horario y, dos, en el tema del personal, ya que hemos conseguido que los trabajadores tengan el horario realmente necesario para los jóvenes. Vamos a tener actividades por la mañana, sí, porque los centros educativos se van a poder venir y porque estamos preparando otro tipo de actividades para un sector muy concreto de la población juvenil. Pero también ahora se puede acceder a la casa por la tarde y puedes conseguir el Wobus por la tarde, puedes hacerte el carnet joven por la tarde, puedes recibir información de cualquier colectivo por la tarde también y, por supuesto, puedes utilizar todas estas instalaciones por la tarde, que es lo básico, lo principal y lo primordial, porque no tiene sentido tampoco tener una Casa de la Juventud cerrada por las tardes que es cuando los jóvenes la pueden utilizar. Entonces, en eso también hemos ganado y nuestro nuevo horario nos permite el que los jóvenes vengan mucho más. A mí hay una cosa que me resulta muy curiosa y es que en el Meeting Point, en el punto de encuentro, que es donde te decía que están las tres consolas, los juegos de mesa, el futbolín y la televisión, pues allí hay varios días que a las dos de la tarde aproximadamente llegan chicos que se han comprado una pizza en una tienda muy conocida cerca de la Casa de la Juventud y se sientan en el salón, bueno, en el Meeting Point. Se comen su pizza allí, tranquilo. Se comen su pizza, se compran su bebida porque hemos puesto a vending, terminan, recogen y después se van. Ven los Simpsons, en este caso, es lo que se pone, terminan, además nos dicen, oye, mira, ¿dónde podemos dejar esto? Y después se van. Entonces, para nosotros es una satisfacción el que la gente ya tenga la Casa de la Juventud como parte de su casa, como un espacio suyo y que lo puedan utilizar. Y en eso hemos ganado en el horario. Y el horario es de 8 de la mañana en este caso porque los trabajadores empiezan a las 8 de la mañana, los empleados públicos y es hasta las 9 de la noche. De forma ininterrumpida. De forma ininterrumpida, exactamente. Durante los meses de julio y agosto estamos cerrando una hora al mediodía. Claro. ¿Vale? Pues para que el personal también pueda descansar un poco y en septiembre volveremos a ese horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 9 de la noche. Pues todos los chicos que tengan que estudiar, ojalá que sean pocos durante el verano. Eso sí que lo vamos a cambiar. Y los horarios vamos a intentar incluso que haya personal por la noche para facilitar los espacios de estudio para los jóvenes. Pero ahora mismo estamos estudiando y viendo las posibilidades que tenemos para hacerlo. Pues eso. Se va a intentar cambiar ese horario para que esté abierto de noche y que busquen un sitio para poder estudiar. Está ubicada en el casco antiguo, en la calle Caloma del Castillo. Un sitio muy céntrico, pero aquellos que se quieran desplazar estar tranquilos en la tercera planta de la casa de la juventud hay un lugar de estudio en el que suben directamente. No hay que decir nada. Uno se va con su ordenador, sus libros, sus papeles y allí nadie les va a molestar y van a poder estudiar con total tranquilidad. Eso es apostar por la juventud y darle un espacio, un sitio, otro sitio. Además, muy demandado durante estos últimos años que por mor de las obras ha estado cerrado y como decía anteriormente ha dispersado la actividad por muchos lugares de la ciudad. Para el próximo año será el primer invierno de la casa de la juventud. Muchas cosas que están ya huyendo en la delegación, ¿no, Carmen? Muchísimas. Estamos además trabajando en que todas las actividades que teníamos las podamos hacer en la casa de la juventud. Estamos también y además en un edificio tan nuevo y con tantas posibilidades estamos haciendo pequeños retoques, pequeñas remodelaciones en el sentido ninguna de obras pero sí de espacios, de acomodar los espacios a las necesidades que vamos teniendo. Y esa es la suerte que tenemos que al tener los espacios tan light en ese sentido, que no hemos puesto tope a nada, pues nos permite el darle mayores posibilidades a todos los espacios que tenemos. Y bueno, lo que sí que tenemos muy claro es que toda la casa de la juventud está abierta para los jóvenes, para cualquier actividad que quieran programar. Tenemos unas normas de funcionamiento muy sencillas, consensuadas además con las asociaciones juveniles y lo que queremos también es que los no asociados, las personas no asociadas, los particulares que no están en una asociación, que no están en un colectivo, los que simplemente quieren pasarse por la casa de la juventud para conocerla, que se pasen porque además nos pasa con todo el que viene a la casa que nos dice es que yo no pensaba que después de esta puerta hubiera un espacio tan amplio, tan distinto, tan multifuncional. Y luminoso. Es muy luminoso, sí que es verdad. Y además tiene la posibilidad de que en la última planta la azotea, que es una azotea maravillosa y que cuando tengamos un poquito de dinero queremos ponerle una pérgola para poder hacer actividades al aire libre, que también creemos que es bastante importante, pues se ve la Bella Escondida, que es un lugar muy especial de nuestra ciudad y que no se ve desde muchas partes. Y desde allí tenemos además una vista privilegiada de esa Bella Escondida y de otras torres de nuestra ciudad. Es decir, que desde la planta baja hasta la azotea tenemos un espacio maravilloso y además pues amoldado y destinado sobre todo a los jóvenes. Y casi, casi finalizamos. ¿El concepto joven qué incluye para poder entrar en la Casa de Juventud? Porque claro, joven es en cuanto a la edad, me imagino. Yo siempre lo digo, el espíritu es joven siempre y la de la marca es el carnet de identidad. Tú y yo podemos entrar. Yo sí. Muchas gracias. Porque tú tienes un par de años más que yo. Sí, hombre, te repito. Pero Graña puede entrar, por ejemplo. Es de 14 a 35. Nosotros tenemos... Graña está adentro, Graña está adentro. De 14 a 35 pues todos los jóvenes que quieran. Evidentemente, si tienes 13 vas a poder entrar y si tienes 36 también. Es decir, nosotros no pedimos el carnet de identidad en ese sentido. Pero sí, lo que intentamos es que las actividades a las que va destinada... Es para los jóvenes. Exactamente, son para jóvenes. ¿Por qué? Porque hay otros colectivos que sí que tienen espacios en la ciudad. Los mayores pues tienen sus centros de día, las mujeres tienen esa fundación. Sí, pero yo no estoy con un centro de día, Carmen. No, pero tú vas a la Fundación Municipal de Cultura seguro a todas las actividades. No, pero sí que es verdad que hay... No, sí, era una broma, una broma. Exactamente. Todos los colectivos tienen su espacio e intentamos respetar y lo hemos pensado incluso... Yo era al principio de la opinión de que teníamos que abrir el espacio a la ciudad y de que teníamos que ser generosos y decir, bueno, pues si queréis realizar cualquier actividad aquí tenéis la Casa de la Juventud. Pero es verdad que después lo piensas y dices, bueno, pero si un joven viene, pues imagínate, a las 6 de la tarde y ve que hay un taller de yoga de personas mayores, pues no se va a sentir como en su casa, no se va a sentir cómodo o se va a ver en una reunión, no sé, de una comunidad de vecinos. Entonces íbamos a empezar a encontrarnos con esos choques y entonces la gente iba a dejar de sentir esa casa como suya. Y entonces, pues nos lo hemos planteado muy bien y somos capaces y hemos sido capaces de decir, bueno, pues nos vamos a cerrar la actividad a una parte de, en este caso, de los gaditanos, pero teniendo muy claro que nuestro objetivo principal es llegar al mayor número de jóvenes y que los jóvenes sientan la casa como suya. Y en eso estamos trabajando. Yo en cualquier caso prometo ir a verla. Yo cuando quiera te hago esa visita guiada que yo hago a todos los colectivos. Sí, 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 hombre, que además Carmen se la conoce de cabo a rabo. Pero la vi poco antes de que inaugurase un día en obras y me encantó, aquella es una auténtica no tiene nada que ver con el concepto que teníamos anteriormente de la Casa de la Juventud. Es una casa adaptada al 100%, cosa que no teníamos antes y que eso nos impedía llegar a muchos colectivos, en este caso, a las personas con discapacidad y ahora, la semana que viene además tendremos una reunión con estos colectivos porque la casa está al 100% adaptada, con lo cual cualquier persona la puede utilizar y lo que queremos es que se sientan y que se sientan la casa como suya cualquier colectivo y es algo que antes no teníamos en la casa. Nuestra casa tenía dos escalones inmensos a la entrada que te impedía que cualquier persona entrara. Era una casa mucho más oscura, bueno, era una casa antigua, no podemos olvidar que tenía muchísimos años que no se le había hecho ninguna remodelación y que, bueno, que era una casa muy, 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 muy antigua. Pero ahora estamos encantados con esta nueva Casa de la Juventud y ya te digo, nuestro objetivo principal es que los jóvenes gaditanos la conozcan y en eso estamos trabajando. Y eso se va a conseguir, seguro que sí. Carmen Sánchez, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz. Enhorabuena. Siempre te lo digo porque es verdad porque trabajar para la juventud es complicado pero a la vez gratificante. Digo complicado porque tienes que organizar muchas cosas pero gratifica por ver la respuesta que la juventud da a cuanto se piensa para ellos. Y sobre todo me ha encantado ese cambio de ubicación de las noches de teatro que son de un éxito rotundo que en Graña creo que ha ido algún año y yo también he ido alguna vez cuando he conseguido invitación porque también era complicado es en la entrada gratuita evidentemente hasta llenar el aforo solamente pude ir una vez en el Pópulo es que el Pópulo era muy complicado pero es que iba una hora y media antes había que hacer cola y dos también para poder entrar y en el sí pude ir al Foso de Astilleros porque ese perdón, al Foso de las Puertas de Tierra de Puertas de Tierra porque era un lugar mucho más amplio y eso era una delicia estar ahí una noche de verano en ese césped es una auténtica maravilla como va a serlo ahora también en el Auditorio del Parque de Astilleros. Esperemos que sí además la capacidad es mayor con lo cual habrá menos problemas para entrar por supuesto que sí a ti te gusta mucho la música siempre lo sé me encanta te encanta este no es un tema actual pero seguro que te va a gustar porque es de esa música que aun teniendo años no pasa nunca de moda y seguro que te suena el nombre de Nachapó sí, claro y Chica de Ayer que es un mítico de la movida madrileña pues con esa música ese regalo para ti para los oyentes y espectadores y muchas gracias por haber estado aquí enhorabuena Carmen muchas gracias y a vosotros por invitarme por supuesto que sí muchísimas gracias con la música hacemos una breve pausa y después seguimos vamos a ver